Oh que gusta de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron pasando a ti, la semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar en tu voz, me siento feliz al besarte Oh que gusta de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Oh que gusta de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida ¡Eso, Yula! ¡Cómo lo quiero! El recuerdo de mi papá, Jacobo Tabludowsky ¿Sabes? Todos estos días que no te vi, me sentía triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa, lo añoraba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! ¡Oh, qué gusto volverte a ver! Saludarte y darte fiesta de ver ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! Tan bonita va a pensar en cobrar ¡Oh, qué gusto volverte a ver! Saludarte y darte fiesta de ver ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! Tan bonita va a pensar en cobrar ¡Oh, qué gusto volverte a ver! Saludarte y darte fiesta de ver ¡Oh, qué gusto volverte a ver! Saludarte y darte fiesta de ver Música Ok, se llamo, que gusto de volverte a ver Música Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa DJ Calocho, DJ Calocho, DJ Calocho Pero con el rumón de tu pelo, eres una diosa Música Pues tus cabellos tienen un cielo, un montón de rotas Música Pero con el rumón de tu risa, eres una diosa Por eso yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y decirte, muñequita Por eso yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y decirte, mamacita Música 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 Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa Música 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 Pero con el rumor, risa, eres una aviota Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y decirte mamacita Por ellas, por su generidad, por su figura Por ellas, por una sonrisa que nos ha de enloquecer Seamos por una mirada que nos vibra el infinito Por ellas, porque forjan los sueños de los hombres Por ellas, porque son como luminosas estrellas Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos Por su amor, por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas, aunque mal paguen Por ellas, por su amor y por su amor Por su amor, por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor Ese bajo Y dice No lo quiero Que no seas tan ingrata Y que tú me contentes Para saber que yo Y yo siento El dueño de tu vida El dueño de tu cheto El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que ir a la Perú y a un día Una carta nomás Una carta nomás Y que ir a la Perú y a un día Y que ir a la Perú y a un día Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una casa bonita Tengo una casa bonita Donde espera mi llegada Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa Y en esta casa Donde yo vivo En la calle En la calle primero de mayo Donde yo la licitada Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo 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 Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita Si, 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 DJ Carollo Aunque sobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue su curto Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Muevanla porque si no Otro ladrón de él Muevanla porque así tiene que ser 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 Porque así tiene que ser Muevanla porque así tiene que ser Montado yo en mi caballo Pasando por la pradera Camino hasta la comuna Camino hasta la comuna Donde me esperan amor Alegre siento el alma La canción que más me gusta Más linda como otras veces Mi negra que acá me espera Y mi caballo Mi caballo no se cuenta De la alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presunido paso Pasito para allá Pasito para acá 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 Alegre voy entonando La canción que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra que acá me espera Mi caballo no se cuenta De la alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presunido paso Pasito para allá Pasito para acá 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 Pasito para allá 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 A mi tío, a mi, a mis hermanos 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 A mi tío, 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 a mis hermanos Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto, que es tu brotanto Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante DJ Janocho Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea a través de la NASA Y a mi futura esposa NASA Surhak Sarah Lake En Houston Texas Ok, mamita, recibela con amor Y a tu mamita también Y a mi papá, la mujer Volverá las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverá las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Cuando vuelvas tú Volverá los días alegres Cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor Cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor Y no quieres volver Y no quieres volver Me quedaré a vivir O si cansada de la vida que llevarás Muy pronto retorno Si no lo pierdes no sufra Regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo A la mujer ingrata Por doquiera que yo amo Y no puedo yo vivir Y sin su calor Si, 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 si Con las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda de mi amor Mas no logro Conseguir más soluciones Que una lágrima luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? ¿No lograrás el encontrón? ¿Otro cariño como este? Ven, regresa, por favor Ya no quiera más timor Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre Es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones Donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora Porque abandoné a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta La soñé Que son loco Fui a buscarla Pero ya Oh, la encontré Me dice al en que mi pobre madre Quise ver ya lo que hace Me dio de puerta en puerta Que le diera de comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío Tal vez Sin escalar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo les esperamos Quizás, quizás, quizás Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Vencando, vencando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás, quizás, quizás 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 Quizás Hoy solo me queda pensar De aquel amor que yo tení Porque por sus locuras perdí Todo lo bello que yo viví Pero voy a tratar De encontrar un amor Que me sepa comprender Que me dé felicidad Después por ahí me verán Caminar muy feliz Con otro querer que quizás Va a ocupar tu lugar Y verán llorada Sufrirán al pensar Que el amor que yo te dará Es el amor que le daré Recuerda que sea para siempre Pero voy a tratar De encontrar un amor Que me sepa comprender Que me dé felicidad Que me dé felicidad Después por ahí me verán Caminar muy feliz Es el amor que le daré Es el amor que le daré Muy escapado Muy escapado El amor que le daré Es el amor que le daré Es el amor que le daré Pero cerquita de los trece Es el amor que le daré Es el amor que le daré Es el amor que le daré Con tu amor que le daré Es el amor que le daré Y me daré Como ninguno me creyera Me mandaron un cuchillante Cuando aparece mi tirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Rosto al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un pirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado DJ Calucho, DJ Calucho, DJ Calucho Y véngase compadre, vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a ganar bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació en el mar enfrente de Matamoros Una mañana dos soldamos figurones Me construyeron a la corte del sol Se me acostaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron futila Cuando aparece mi tirera y cuenta toda la verdad Tuvimos un pirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Tuvimos un pirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con las de pescado Pero con las de pescado Pero con las de pescado Orillas del río bravo, hay una linda reglao 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 Nunca te voy a olvidar Mi matamoron querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoron del alma Nunca te voy a olvidar Así que vas a la Alicia Órale, mamita Vámonos, mueve el bote, mi reina Este es el puro pueblo Como dice Sara, tu hermana A doña Leonor, Ángeles, palacio ¡Uh! ¡Juan! ¡Sí, sí, 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 sí ¡No, no, 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 Música 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 Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelisonja ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será erantota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será feota ¿Cómo será? No lo sé Será plaquita, será gordita ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero decir Que es la ilusión que mueva el bote Y la cintura también lo tiene Que es la ilusión que mueva el bote Y la cintura también lo tiene Música 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 Ahora sí póngase a bailar Májese a bailar A ver, buena, vengase Vengase A bailar, gármelo Música Rosa Valencia, mujer hermosa Propodadosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Propodadosa, mujer sin par Tu cabellera está entriendo rosa Y los ojos me quieren matar Tu cabellera está entriendo rosa Y los ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Hola Ya no vas como bailes a bailar Epa El ritmo, el ritmo empieza ahora Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te canto Cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra kanaирующa Raúl Raúl ctar Raúl 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 ¡Epa! 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 Rosa Valencia, mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin mar. Rosa Valencia, mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin mar. Tu navegadora tan esplendorosa, tus medios ojos te quieren matar. La bella tan esplendorosa, los negros ojos me quieren matar Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Venga sí, venga sí, pero rápido Venga sí, venga sí, pero rápido Rosa Valencia tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto, no sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra �supa cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Venga sí, venga sí, venga sí, venga sí, venga sí, venga sí, venga ¡Gracias! 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 Esta tristeza mía esta pena tanera la llevo dentro de mi alma dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decías Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides del amor de tus amores Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagan, búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor digno, porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y en vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre огоaby. Y eso cuando veas. Yo te hechido de mí, ya no tengo ya no tengo qué pero hechido de mí, ya no tengo la estrella que estoy complicando Y creo que no hay que ser un recono, la estrella que alaño que circular En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme yo con usted me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan pronto se vio libre Voló, voló y voló Un pobre gorrioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria esto le contestó Yo a usted no la conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo todavía regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esta jaula pendiente en el balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor ¡Epa! ¡Gracias! 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 ¡Y arriba! ¡La primera de mayo! ¡Oye! ¡El pobre Corrióncillo todavía la asignó! A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata carajo le contestó Ya usted no lo conozco, ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo todavía regresó Se paró en un avanzado, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula, pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor Lástima No 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 y 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